La primera persona conocida o famosa que yo maquillé fue Carla Carrillo. En ese momento transformaste mi vida, no solamente mi rostro. Si en mi casa me dicen te amo y te quiero así, que me importa lo que diga el mundo. Y es la primera y la última vez que te pones hasta el c***. De todas las viejas que has maquillado en toda tu vida, celebridad, ¿cuál es la más mamona? Dulce María. Guau, porque a mí me pasó con... nunca lo había platicado, te voy a dar la primicia. Por no meterme en problemas no lo había platicado, pero te voy a dar la primicia. Que digas, no manches, ¿qué madriada se ve sin maquillaje? Sí. ¿Quién? Yuri. Yo no tengo ningún tema con ningún colega más que con uno. No voy a decir de quién, estuve en una producción muy importante. A mí me trataron de Kimberly Loaiza. El personaje que ustedes ven en sus redes, en sus en vivos y lo que vieron en televisión, esa es Wendy sin la cámara prendida. No le deseen nunca a nadie todo el éxito. No le digan nunca a alguien que tengas todo el éxito, porque cuando ya tienes todo el éxito lo que queda es para abajo. ¿Cómo llegó a merecer una persona que conoces así de la nada? ¿Por qué me quisiste? O sea, pudiste haber querido a cualquier otra persona. Bienvenidos, bendecido, amoroso y maravilloso. Día tenga toda mi gente. Gracias por estar una vez más en el mundo de la Eli Castro. Estos son mis pasos del día de hoy. Y voy a ver quién está en la flamante cocina de la vecindad. Este ya conoce la vecindad de ida y vuelta. ¡Pepe Gutiérrez! ¡Ay, no! No voy a poderte decir Pepe Gutiérrez. Tú dime cómo y cómo te salga. Yo no te voy a decir Eli Castro. Es más, no sé quién es Eli Castro. Elisena. Elisena. Elisena, ¿cuál? Ay, qué rico hueles, Elisa. Tanto hinchamor que te tengo, Cheprina. Yo no imagino, la verdad, qué hubiese sido de tu vida sin mí. ¡Ay! O verás. ¿Qué hubiera sido de tu vida sin mí? No, Elisa, fíjate que yo... ¿Qué hubiera sido? Yo sí me he puesto a pensar mucho. ¿Qué hubiera sido de mi vida sin Elisenda? ¿Qué hubiera sido? No haría tantos corajes, no andaría tan estresada. No, no es cierto. No, Elisa, pues bendito sea Dios. Bendito Dios que caíste en mi vida. Fue una cosa preciosa. Tenemos que platicarle a la raza todo, porque al final nadie, nadie más que los que lo vivimos todo el tiempo, sabemos que nuestro amor es real. O sea, ni me debes ni te debo. Lo nuestro es una cosa que viene de más allá. Y la raza podría pensar, pues, a la Eli le conviene para que la maquille. No, ya no lo necesito desde hace un... Diles cuántos años tienes que no me maquillas, desgraciado. Bueno, que realmente no te toco la cara como un año, yo creo. Ya no me maquilla. O sea, esto no es más que meramente amor. Eso es lo más bonito que puedes dejar en una persona a la que respetas, a la que admiras, a la que ves realmente como parte de tu vida. Tú has vivido... No, es que ahí ya lo que sucedió, pues, fue un giro en el cariño, o pues se convirtió en una amistad. O sea, nos conocimos en algo de trabajo, pero pues se convirtió luego en una amistad y luego ya en familia. Entonces, pues ya eres como... Pues sí como la mamá que dices, este... Pues es que ahí está y tiene que estar y tiene que existir. O sea, yo no me acuerdo de un día que no estuvieras en mi vida. O sea, no... Es como que se llega uno a querer tanto que se te olvida que conociste un día a la persona. Como que sientes que toda la vida es tú, ¿no? Y ahí hay... Yo creo que hay cosas que la raza no podría entender cuando no se tiene un amor tan puro, tan real, tan magnífico. Yo digo, eres un regalo del cielo. Y eso eres desgraciado. Me has enseñado muchas cosas. Sí, la verdad. Se ha aprendido muchas y yo creo que hemos caminado juntos, pero este tema de las redes sociales sí para mí ha sido un descubrimiento. No le contestaba a nadie. Era muy mesuradita. Pero me enseñaste a defenderme. Mira, yo tengo muy presente en el tiempo que inició mi lado polémico porque yo en las redes inicié en Instagram desde que entré a Televisa. Cuando entré a Televisa, que nos conocimos, yo acababa de bajar Instagram. Entonces, pues bueno, muy formalito, muy normal. Pero por ahí como del 2017 más o menos fue cuando, por azares del destino, empezaron a suceder polémicas en mis redes. Y yo me acuerdo perfecto que tú y toda la gente que me quiere era un constante no te pelies, no contestes, no les digas. Bueno, yo te veía y cada que te veía... ¿Por qué ya te peleaste? ¿Por qué ya esto? ¿Por qué ya lo otro? Y si entré en un estado en el que yo decía creo que, pues creo que sí está muy mal, pero nunca me imaginé que también pues todas esas polémicas... Es que así cambiaron las redes. Pero tampoco ni te imaginaste nunca que ibas a convertirte en un hombre tan espectacular en el ámbito de la belleza femenina. Yo te he dicho algo y eso te lo voy a volver a repetir cada vez que te veo. Te digo que Dios te dio un don porque cuando más jodido está un ser humano lo que influye para que uno se levante es la belleza. Yo pensé que cuando más jodido estaba yo. No, cuando más jodido estaba. Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, realmente lo tengo escribido con sangre porque la única vez que me he muerto de amor por un vato ha sido la vez que más espectacular me has dejado. Fíjate que acabo de dar una ponencia. Me invitaron a dar una una plática para mujeres de empoderamiento y de liderazgo y yo la verdad es que nunca nunca he dado algo así. Pues me gusta mucho. Nunca había. Este me gusta mucho el tema pero no me sentía capaz pero a la vez me gusta. El punto es que les dije una frase que se me quedó muy grabada y yo creo que verte bien para sentirte mejor. Sí, es una realidad. Sí, es una es un una cosa maravillosa que me da mi mi profesión el ver como muchas mujeres a veces llegan a mi salón rotas en muchos aspectos y el salir bonita con un corte nuevo con un tinte nuevo o con un cambio de look completo les da otra o sea se ven diferentes de como entraron en su sentir que cuando se van y pues claro que recuerdo esa ocasión recuerdo perfecto esa ocasión porque yo soy alguien que cuando pues que te cuento a ti cuando a mí alguien me pide consejo o me siento mal yo no soy la gente que abraza y ay ven pobrecita yo te pongo una maltratada te pongo una maltratada y lo único que sé hacer también tiene sus cosas y su parte no soy chiquión su parte su parte que la raza no conoce que es así la conozco y la he descubierto pero mi manera de chiquear a la gente es poniéndolas guapas haciéndoles algo y como lo decías la vez que tuviste esa situación pues yo lo único que pude hacer es la manera en la que se abrazara o sea ir visitarte ponerte bonita bueno hasta le fuerre que te viene en esa visita ay josevina vamos a platicar bueno un día un día llegué a Televisa Guadalajara y entonces mi comadrona Paola Velasco que a quien adoro con todo mi corazón y amo pero es muy muy altamente ma mo na como mi nieto que se adoran y se aman que tal que tal cuando llegan aquí la Paola y mi nieto se besan haz de cuenta que hacen clip de amor iguales mulos mamones pero así son y así los amo los dos no a mi nieto y a la Paola entonces un día me dice comadrona yo te conozco que no te gusta que te arreglen tu cara pero conocí a un superestar de la belleza y te va a dejar tu cara preciosa y yo no tengo chance yo venía de Puerto Vallarta entraba el jueves a Guadalajara me venía me acuerdo en el avión aterrizaba bajaban en Televisa le pegaba duro al jale y al día siguiente a las nueve de la mañana ya estaba en el aeropuerto para regresarme a Puerto Vallarta yo te voy a entrevistar también nunca he tenido claro por qué vivías en Puerto Vallarta en ese entorno por Mateo por el cuerpo de perro que tenía yo pensé que te fuiste a Vallarta porque te dieron trabajo allá y que tuviste que irte por trabajo nosotros terminamos del 2006 al 2012 yo fui directora en fiestas de octubre sacaba la feria y entonces entra Aristóteles Sandoval que en paz descanse gobernador y yo me siento a platicar con él y le digo oye Jorge yo nunca le dije a Aristóteles yo siempre le decía a Jorge Jorge Mateo está muy malo me dicen que tiene que vivir a nivel de playa me tengo que ir a Puerto Vallarta y allá estaba el movimiento ciudadano gobernando que no tenía nada que ver con el PRI de donde era Aristóteles entonces me dice te puedes ir para allá mientras hacemos tu cambio pero para que ya te vayas puedes ir trabajando con el ayuntamiento vendiendo cocos no no en el ayuntamiento del movimiento ciudadano con el Mochilas con el Ramón y entonces llego con Ramón Guerrero que le decían el Mochilas el presidente municipal y empiezo a trabajar con él y luego ya después me uno otra vez al gobierno del estado Jalisco pero bueno me voy para allá y entonces venía y grababa entonces me acuerdo perfecto que le dije no 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 ni puedo ni tengo tiempo ni nada me sentaba me aplastaba en Televisa y como ya más o menos tenía noción de cómo maquillarme porque Norita Nora Hilda que está aquí Nora Hilda fue la primera persona que me tocó la cara en Televisa Guadalajara entonces yo la saco de trabajar de Televisa Guadalajara fíjate que inteligencia la mía Josefina y me la llevo a trabajar a fiestas de octubre conmigo para que en la mañana me maquillara y después ya trabajaba no da paso sin guaracho no pero trabajaba conmigo ya de asistente haciendo otras cosas bien fregonas un día yo te voy a platicar porque la puse a prueba también a ella le dije este te vas a ir a trabajar conmigo de mi asistente me dijo pero yo no sé más que maquillar no 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 eso te dijeron a ti estás loca tú vas a ser y ha sido ella y Juan Manuel mis mejores pero a ver ahora yo te voy a preguntar algo no no me pregunte porque yo te estoy entrevistando no espérate qué viste en ella que te gustó para llevártela de asistente siendo maquilladora porque me platicó me platicó algo que me dejó anonadada que fue que llegó a la casa de su suegra y estaban sus hijos en la casa de su suegra y ella no había llevado a sus hijos en la mañana a la escuela los había llevado la abuelita de los niños porque ella entraba a las 5 de la mañana a Televisa y entonces me dijo y me dio un coraje porque hicieron llorar a mi hija y le dije ah sí y de qué horas a qué horas trabajas aquí yo ya la quería mucho y me dijo pues entro a las 5 de la mañana y pues salgo al mediodía y a la hora que llego pues ya no los alcancé a llevar yo a la escuela y estaba triste y llorando y yo dije Nora no me gustó entonces el siguiente martes llegó y le digo ¿qué te parece? no lunes grababan lunes los lunes y le dije tú te vas a salir de aquí te vas a ir conmigo y vas a poder llevar a tus hijos a la escuela y después te vas a ir a trabajar conmigo ah pero entonces fue porque tú quisiste como hacerle de alguna manera el paro o sea no fue como de que y luego descubriste su potencial de como asistente ah no claro por supuesto yo me la llevé dije me la llevo la saco de aquí y donde no te haya funcionado de asistente pues la regreso a la chingada es que era lo que yo quería saber cómo se había dado el caso la regreso porque yo ya la conozco y yo ya sé que tiene mucho potencial ya la he visto bueno y luego ¿qué más? bueno total que ya este ya ya Chepina llegué a Televisa y así fue como conocí a Pepe porque Paola insistente estaba y eso ya tú lo tienes que platicar cómo fue que te llamaron a Televisa te voy a traer de comer pero fíjate aquí cómo funciona ahí les voy platicando lo que tú haces porque es como aquí estoy en mi estado de confort ok en el que quiere la banda el artista cantaba y yo me sentaba a verlo aquí el artista habla y yo le hago de comer ajá te voy a traer de comer Chips ok pues mira fue una historia muy muy graciosa porque yo ya tenía un negocio con 15 años tenía ya mi negocio de belleza aquí en Guadalajara un salón de belleza una estética una sala de belleza como le quieran llamar ustedes y yo tenía 15 años ya con este negocio entonces ya me iba muy bien ya era conocido aquí en mi ciudad me iba súper bien en mi negocio pero empezó a ver un vacío adentro de mí yo ya me había aburrido ya me había enfadado de diario lo mismo lo digo con un poco de pena porque no debe de ser uno mal agradecido a veces con la situación pero se volvió tan cíclica mi vida que pues era diario lo mismo las clientas te piden lo mismo te piden el mismo color te piden el mismo maquillaje lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y trabajaba yo de 7 de la mañana a 12 de la noche entonces cortando cabellos que más hacías maquillando cortando cabello pero aquí en Guadalajara éramos como famosísimos en ese salón haciendo rayitos que era lo que se usaba en ese entonces éramos la reata en los rayitos aquí en Guadalajara y entonces algo necesitaba yo reenamorarme otra vez de mi carrera necesitaba un respiro y me puse a pensar que yo siempre había querido trabajar en televisión o hacer fotos o saber qué pasaba en el mundo de la farándula en aquel entonces les estoy hablando de hace 15 años las redes sociales pues no eran como ahora no había no había más que Facebook ¿no te acuerdas? había Facebook y había Twitter pero pues Facebook no era lo que soy en cuanto influencers a mí me encanta a mí me encanta el Twitter y a ti nunca te gustaba sí en aquel entonces sí me gustaba acuérdate que yo también lo usaba mucho pero en aquel entonces lo fregón eran las artistas o sea lo que seguía imperando en el planeta eran las artistas no los influencers como ahora entonces yo lo que quería era el aplauso y el reflector yo quería estar ahí donde estaban las artistas les voy a ser muy honesto algo que yo no pensaba ni buscaba era fama para mí yo quería yo creo que yo toda mi vida Elisenda he tenido espíritu de gata sí yo sé he tenido espíritu de gata de angora pero gata entonces yo lo que quería no como yo como yo no no es que quisiéramos estar como cantando o al frente sino que nos ha gustado siempre toda la parte de atrás ajá a mí me tocó conducir pero en realidad todo lo que es esto es lo que me gusta ándale pues así exactamente entonces yo lo que quería era conocer artistas y cómo conocías artistas hace 15 años pues trabajando en la empresa más importante del entretenimiento en ese entonces que era Televisa no no que sigue siendo no te confundo bueno ahora el tema son los influencers lunes es lunes y martes es martes ya independientemente empresas o no pues en ese momento Televisa ¿no? pero aquí es donde viene algo bien importante chicas y chicos que nos ven que siempre nos preguntan porque me imagino que a ti te preguntan bueno y cómo le hiciste para llegar a donde estás cómo le hiciste para lograr lo poquito mucho que uno haya logrado como que a la gente le gusta escuchar eso y saben qué es armándote de huevos porque tú que me conoces ya en lo privado sabes que gran parte de mi personaje mamón que puedo tener es porque la realidad es que soy penoso y dentro de este personaje de ay el esto lo otro soy muy penoso entonces en aquel entonces no había descubierto que que podía hacerme mi propio personaje y a mí me daba mucha pena pedir porque hay algo que yo me aprendí mucho elicenda que me dijo un día mi mamá que agradecido debes de estar con la vida porque tú tienes un trabajo donde la gente viene y te toca dejarte su dinero no tienes que salir a la calle a buscar el dinero de las personas que te dije que es el don más maravilloso que Dios te dio la gente iba y me daba el dinero entonces yo no yo no sabía pedir porque a mí la gente venía a pedirme mi trabajo entonces me puse a pensar mucho cómo le hago para llegar a Televisa y que me y que me dieran una oportunidad porque yo quería entrar a Televisa de maquillador de maquillista y decía que es que qué difícil ha de ser eso entonces créemelo Elisa que duré pensando creo que como más de un mes cómo hacerle ¿sabes Josefina? en todos los millones de años que tengo de conocerte no sé cómo cómo llegaste a Televisa es que escucha fíjate escucha esto es algo bien padre porque yo pensaba cómo le hago porque decía si yo llego a Televisa y llego hola vengo de maquillista no necesitan un maquillista y dije me van a mandar al diablo yo nada más me acuerdo que me presentó contigo Paola si yo ya estaba ahí bueno cómo llegué a Televisa me acordé que un amigo muy querido bueno no pero está bien porque platícame esa parte que me hace el sueño me acordé que un amigo muy querido con el que me llevaba de fiesta en el Mónicas en aquel entonces era camarógrafo y al día de hoy sigue trabajando es reportero de Televisa que es Adrián González ah claro por supuesto Adrián González pues nos llevábamos de fiesta o sea no era como de que ay yo voy a su casa y cotorreo pero nos llevábamos de fiesta y aquí es la parte chicos la que tenemos que romper esa pena que nos da pedir porque yo decía es que cómo le voy a pedir a alguien que lo veo en el antro cada ocho días llegaría a hablarle de algo de trabajo y decirle oye búscame una oportunidad en Televisa cuando pues sabemos que es algo muy delicado o sea y que no cualquier gente entraba a la televisora y que además rompes esa barrera en Televisa Televisa si algo tienes que tienes su área de maquillaje y hay las maquillistas no y que todo tiene un protocolo muy Nora Helga duró años para trabajando ahí cuántos años duraste en Televisa Helga 10 años hasta que 10 años trabajando bueno entonces aquí todo el mundo sabe que es provecho y combes me dio mucha vergüenza me dio mucha pena pero por Facebook Elisa le mandé un mensaje a Adrián por Facebook amigo cómo estás te quiero pedir un gran favor quiero ofrecerte mi trabajo gracias ahí en el en el programa donde tú trabajas si necesitan un maquillista estoy a la orden sin cobrar le puse no no pretendo que me paguen pero si me dan la oportunidad de entrar me encantaría y pues también está mi salón a su disposición si las muchachas del programa quieren ir a hacerse el cabello o algo fíjate en ese entonces no existía ahora esa mamada ahora de las colaboraciones bueno siempre ha existido pero no era como ahora entonces me di cuenta y cómo fue que quisiste trabajar con nosotros y no las colaboraciones ¿por qué? por lo que estás diciendo por tu sueño que tenías de vida porque yo tenía un sueño de vida nosotros aquí oramos siempre ya lo sabe porque él es parte de la familia pero bendice Señor esta mes enseñarnos a compartir nuestra alegría aleluya nuestro pan también danos más hambre de ti Señor a los que no tienen pan dales que comer hoy amén amén mira entonces échale perdón si se va a escuchar mal esto en aquel entonces era el Big Brother y me acuerdo que estaba el Pato Zambrano y una frase que me encantaba de él que decía yo no vengo a ver si la hago yo ya la hice entonces yo ya tenía un negocio yo ya ganaba dinero pero lo que yo necesitaba era que mi alma se enriqueciera o sea yo necesitaba como darle ese ese punch a mi vida es que exactamente lo que estás diciendo Chepi Reins es lo que le pasa a la Elisenda en este momento que le pasa a Elisenda tiene tiene una televisora un programa muy exitoso llamado que quiere la banda pero hoy estoy haciendo lo que más amo cocinar para los que más amo así bueno me entiendes esa parte te entiendo perfecto entonces ¿cómo me quedó? delicioso espectacular entonces pues me quité la vergüenza piedras le doy piedras le doy piedras se tragan no no es cierto tú sabes que si no me gusta algo si te digo nunca me has dicho pues no te he dicho porque todo ha estado bueno pero si soy muy odioso para la comida nunca me ha dicho que algo no le gusta jamás pero te queda bueno nunca si me hiciste un espinazo muy malo una vez no 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 estaba malo tenía verduras y no te gustan las verduras todavía dulce malo no estaba bueno pues total que le pedí de favor a Adrián González que me hiciera el paro de que si necesitaban algo ahí en Televisa pues que me me dijeran los voy a llevar así mija pues tardó en contestarme visto tardó como en contestarme como mes y medio yo creo yo ya me había aguitado primero mucha vergüenza me daba pedirle el favor y cuando ya vi que como hacía un mes y medio que no me contestaba o sea te había visto pues vio el mensaje pero no me dijo ni si ni no ni nada como me da coraje esto de verdad mira ahora entiendo ahora entiendo pero pues claro en ese momento yo me aguité y dije ay que mala onda pues de menos que me diga no no puedo déjame ver no porque seguramente te quería contestar ya con una respuesta pues si ahora yo entiendo eso total que al mes y medio me contesta Pepito como estas que pena que no te he podido contestar este hablé con las muchachas y dicen que si que con mucho gusto que que día puedes venir a maquillarlas yo así no lo podía creer o sea yo tenía mi salón así de gente pero pues era mi sueño dije ay que padre total que fui ay 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 que pues bueno total que fui ajá y fui al programa de que pócar y desde el día uno que entré precisamente eso me dijeron con lo que me recibieron las muchachas fue mira Pepe bienvenido nos vas a maquillar a mí ya fulanita a ver si se deja Paola porque ella nunca es muy especial ella no le gusta que la maquille ni la madre y a ver si se deja si no se deja tú no te agüites tú de todos modos ven a maquillarnos las maquillé el primer día y les encantó y no se dejó Paola ese día pero cuando ya las vio ya se dejó al siguiente día y ya me dejó maquillarla y así fue como te conocí porque empecé a ir al programa maquillarlas en la tarde y en una tarde que tú llegaste a grabar no se me va a olvidar que llegó alguien gritando desde o sea unos gritos desaforados como desde media calle se oía y ya por fin entró al área de maquillaje y como eres o sí con todo Elisa tú estás consciente si estás consciente del impacto de tu presencia aparte de lo gritona que eres hay gente que es gritona pero no o sea grita y ya pero tu presencia impacta muy cañón entonces me acuerdo que entraste y para mí fue tan enigmático verte y quererte descubrir y quererte analizar y leerte quién eras eso me gusta mucho en la gente porque al Josefino al Chepis le dijeron si Paola es especial para maquillarse no espérame ese día que tú llegaste todavía no me decían nada tú llegaste gritando y y a mí me impactó entonces yo le pregunté a Astrid le dije ¿quién es? y me dice cállate ahorita te digo yo dije no pues sabe quién chingados así esperé mi compañera lo único que me dijo ella me dijo es una compañera de aquí multimillonaria pero al rato te cuento así me dijo y como a mí siempre me ha llamado mucho la atención la gente poderosa la gente como enigmática pues yo dije tengo que conocer a esta mujer me intrigó mucho quién era y bueno ya me platicó que era muy altruista que era muy linda todo lo que ya sabemos pero me dijo si tú maquillas si soy multimillonaria de amor oye pero me acuerdo que me dijo perfecto te vamos a recomendar con ella si tú la maquillas no sabes cuántas clientas te van a caer pues claro que dije no pues claro que quiero maquillarla porque siempre bendito sea mi señor a la raza como le he hablado con la neta y le digo esto si me funciona esto no me funciona pues es que ya era sin ser sin ser sin ser el tiempo de las influencers y así así fue como caía Televisa ya estando en Televisa empecé con un programa con este ¿cómo se llama? ¿Qué póker? ¿Qué póker? con qué póker luego me invitaron en la mañana a día a día y luego me invita Elisenda a ¿Qué quiere la banda? entonces llegó un momento en el que pues ya yo me pasaba el día ahí en Televisa porque en la mañana iba a maquillar a las de día a día en la tarde a las de ¿qué póker? y creo que una vez o cuántas a la semana grababas y un día a la semana venía Elisenda a grabar ¿Qué quiere la banda? entonces pues ahí ahí despego mi segunda parte de mi carrera pero a cuadro a cuadro yo fui la primera que lo saqué eso sí así un día llegué y le dije Josefina vas a entrar conmigo al cuadro ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? y tenía a Pancho barraza ay si no se me olvida le mando besos amor a mi Pancho y su raza ¿te acuerdas? y por amor iba y me cantaba y este maquillándome yo estoy seguro que si van a mi Facebook y se ponen a escarbar ahí está esa ocasión si estaba que se moría chepirrina y la lucha sí porque mi mamá es muy fan y lucha también no lucha lloró o sea lloró de verdad de ver a Pancho y su raza bueno pues deja que te cuente que pasó conmigo algo muy chistoso porque en ese entonces empecé a usar ya sé que no te gusta el aguacate ya sé que no empecé a usar Instagram y todo lo que yo hacía en Televisa iban artistas o iban pues cualquier celebridad que fuera Televisa y a Instagram subía todo lo de Televisa y a Facebook subía todo lo de mi vida diaria y de mi salón pero yo nunca pensé que el hecho de que yo ponía a las artistas en Instagram ya la gente me iba a empezar a seguir más y fue cuando los maquillistas claro porque lo que hace me empezaron a buscar porque la raza lo que hace cuando te admira cuando te admira tanto cuando te respeta tanto es hacer lo mismo que tú haces pues quiere peinarse como tú maquillarse como tú y te vas convirtiendo en parte y te haces familia de la raza entonces ¿qué pasaba? yo le salía a la raza con shorts y botas y era un escandalazo porque pues shorts y botas como y luego de repente me traía yo mis tejanas y me las ponía y las combinaba con trenzas y hacía lo que me daba mi gana entonces de repente un día me acuerdo hago una grabación y me traje unas botas del gabacho que eran puros pelos con una capa de pelos y le salí con una minifalda porque siempre he sido muy encuerada y ese día la chepirrina me dijo no no vas a salir así y cuando le dije nada más ve a mí se me iban ve qué marca son mis botas le dije y después hablamos cuando vio la marca de mis botas me dijo préstamela no no me hacía y yo sí sí y maquillame en chinga porque así voy a salir me hizo un peinado que nunca voy a olvidar como jay low me agarró aquí me hizo aquí y a pesar de que no le gustaba el color de mi cabello lo traía rojo a él no le gustaba yo siempre he tenido un pedo con el color rojo pero no por relicenda porque él tiene ese pedo no me gusta el cabello rojo tienes que agarrarle y meterle y aquí ya vi este es pura mano este te lo hice con picante y ese sin picante y quiere limón así bueno total que la chepis agarra y me hace en mi cabello frondoso y maravilloso así un pelucón perro me hizo para mí el maquillaje más espectacular que me hace que es uno donde tengo una fotografía muy representativa que está ahí a la entrada tengo muchas fotos con este a lo largo de toda esa fotografía aunque hay hay como 20 fotos con él pero esa foto la tengo ahí porque él me la tomó y él me maquilló y te acuerdas así me pusiste aquí nada casi como la J-Lo bueno me veía un cafecito espectacular al día siguiente ardía mi Facebook porque era lo que había no sé si tenía como unos 20 mil mensajes porque es la red social donde más seguidores tengo y era como una cosa de espantarse así la cantidad de mensajes de dónde compraste tus abrigos dónde compraste tus botas dónde compraste entonces yo le decía a la chepina y quién te maquilló no podemos decir nada quién te arregló y entonces cuando empezaron con eso yo dije no pero lo tengo que presentar en sociedad entonces le dije al siguiente entro y le digo al jefe director general de Televisa porque eso no se podía hacer eso si no nadie lo podía hacer sí me acuerdo este todo el mundo le decía te podemos subir y poner en el Facebook pero no te vamos a poder dar mención en los programas pero yo a Dios gracias mi casa de la cual todavía sigo siendo parte a la que amo que no estoy ni corrida ni vetada nada más no hay programa no hay barra nocturna por eso es que no ha regresado que quiere la banda por eso estoy haciendo este canal yo le dije a la chepis yo le pedí permiso a mi jefe y me dijo que yes y cuánto me dio y yo pues cinco minutos tres minutos lo que tú quieras lo que me quieras hacer no bueno la chepina me dice y quién va a estar yo pancho y su raza pancho y su raza y le salgo peinada maquillada espectacular no pues ahí de ahí nos fuimos para arriba chepina nomás lo único que no me has dado unos centavos cabrón hay más de que yo mi amor de que yo te regentí en las televisoras elisa pues es que ya tocaba mira también este yo te voy a cobrar por aguantarte tanto platica y entonces ya ahí fue donde se destapa y luego ya le hablan para ir a maquillar bueno de ahí yo pienso que ya se se desprendió muchas cosas porque yo le he hecho la culpa que en ese momento de la vida instagram iba pues como que iba creciendo el auge de instagram no era tan no es tan difícil no era tan difícil como es ahora proyectar en redes sociales porque pues ahora todo el mundo quiere lograr proyección en redes y se dio fácil se dio como mantequilla porque te digo que todo lo que pasaba en televisa el que estaba contigo el que estaba en la mañana el que estaba en que pócar luego por ejemplo iban no sé los horóscopos de durango a su programa y elicenda me recomendaba no les decía oye pues si necesitan maquillista él va entonces yo iba a los hoteles de los artistas que se presentaban en día a día o donde fuera y yo fui relacionándome entonces ahí fue donde empezó mi segunda chamba que fue que ahora ya nada más no nada más la gente que iba a mi salón a arreglarse o que quería que yo la arreglara me seguía sino los maquillistas los maquillistas yo no no pensé que eso fuera a pasar les empecé a llamar la atención a los maquillistas entonces ahora ellos me empezaron a escribir oye y no das cursos yo pues cursos de qué o sea no no me veo dando una clase de maquillaje porque pues no tanto me insistieron que fue que empecé a dar mis primeras clases de maquillaje en mi salón te acuerdas mi salón en Luis Pérez pero también estudiaste mucho también hay que decirlo bueno sí yo me acuerdo que un día llegué y tenías a un papacito guapísimo con una cara de lindo sí pero estamos hablando de 10 años después de eso tú estás hablando del brasileño que vino a dar clases pero ya 10 años después de eso pero te fuiste capacitando siempre siempre me he mantenido en capacitación eso es importante pero en ese momento mi capacitación que yo tomaba era para mejorar mi técnica de maquillaje no para dar clases no 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 entonces ahí se me abrió un nuevo mercado que es algo que estoy muy muy agradecido porque yo creo que pues una parte muy importante del éxito que he tenido los últimos años pues ha sido gracias a mis colegas que les gusta mi trabajo y que me hacen el favor de contratar mis cursos pero pues sí definitivamente mi despegue fue gracias a haber entrado a Televisa y después convertirme en vez de digo sigo trabajando con personalidades y demás pero en el momento en el que yo me convertí en un personaje también a mí todos mis comadres quiero ir con Pepe no le hablo al desgraciado Josefina me manda clientazas me manda clientazas la licea a mi comadre Cristina Nodal los primeros cambios de looks de mi comadre Cristina de mi princesa Meli de muchísima gente Fernanda Castillo que es dificilísimo que se deje tocar por alguien en la vida viene a Guadalajara y le digo pasamos con Pepe claro pasamos con Pepe que Pepe me arregle se viene sin maquillar no un chingo de raza este mi compadre Mauricio Ockman ese ha sido también algo para ti un tipazo muy de currículum ¿no? sí un tipazo y pues de ahí se ha venido desprendiendo mi carrera te digo principalmente con mi entrada a Televisa que era un sueño para mí conocer a las artistas y pues ya de ahí empecé a dar clases y la primera celebridad a quien maquillaste después de a mí la primera fui yo bueno no fíjate que no la primer primer pues todas las del canal antes que yo no 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 es que la primera persona conocida o famosa que yo maquillé fue Carla Carrillo como un año antes de entrar a Televisa maquillé a Carla Carrillo después a alguien pues muy conocido obviamente a ti porque yo recuerdo que pues yo te veía en la tele claro que te veía en la tele pues todos veíamos televisión abierta o sea no no era como que todos tuviéramos el acceso a la televisión por cable como ahora o sea la gente que somos de clase media a clase media trabajadora pues veíamos televisión abierta entonces quien no te veía me acuerdo que una vez fuimos a San Juan de Dios esa nunca se me va a olvidar mira a trabajar ajá miren algo que a mí me gusta de Lisenda y que le he aprendido también es que es como una cabra sin mecate o sea no mide no mide y en aquel momento aunque ahora eres muy conocida pues yo creo que estabas en un punto muy alto y me acuerdo que fuimos a ah ya me acordé me daba lata que con que le maquillaba los ojos que con que le hacía no sé qué que la llevara a comprar le dije ah yo compro todo en Obregón y Javier Mina yo ahí compro mis pestañas yo no sé por qué le puso zapotito pero le puso zapotito zapotito de mis amores y ya estando en Obregón y Javier Mina no sé por qué nos fuimos a San Juan de Dios a comernos una torta no sé a qué fuimos a San Juan de Dios voy a decir Chepirrina solamente hay un solo lugar en el mundo que me gana en hacer chiles relleno si me dijiste ah sí 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 vamos a San Juan de Dios bueno ni yo dimensioné pero ella que ya es conocida yo no sé por qué no dimensionó entramos a San Juan de Dios ahí fue la primera vez que yo vi un tumulto de gente con una celebridad o sea la gente estaba enloquecida en los puestos yo sentí que nos iban a aplastar o sea se asomaba la gente de 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 los las plantas altas muy bonito el amor de mi gente y a qué voy con esto a que a mí me gustó eso a mí me gustó eso yo dije nunca te lo había dicho cuando yo vi cómo la gente se le abalanzaba y con el amor que la veían y que aparte la veían como si fuera alguien conocida o sea como alguien cotidiano la vi dije yo quiero eso yo quiero un día que la gente se me abalance así qué padre no mi raza ¿te acuerdas de esa ocasión? mi raza es bien fregona pues tengo muchas vivencias bueno pues es que es el amor es el amor de la gente pero yo no he experimentado eso sentir el amor de la gente pero porque yo te lo dije un día porque es así la raza conmigo porque yo soy muy neta yo no ando con ingadera les pongo buenos días cómo están hoy amanecí con más celulitis es que ayer pero no tengo bronca otra cosa no tengo talla no tengo límite no tengo edad no tengo nada sabes cómo te tengo muy presente y también nunca te lo he platicado como que se me están viniendo flashbacks a ver si te acuerdas la primera vez que nos llevaste a Puerto Vallarta a la Ángela y a mí que era mi asistenta mi asistente nos llevaste Ángela era maravillosa no sé si tú manejaste no 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 ibas manejando tú pero nos llevaste manejando a Vallarta en una homer que tenías muy perrona todo el camino te fuiste como un perico como sabe ser ella pero no me acuerdo cuál era la plática ¿sabes qué me acuerdo? de esa elocuencia y ese ese que te platica así y la observé y la observé y yo decía yo quiero ser así yo quiero hablar así yo quiero tener a alguien así con su plática me tenían tus movimientos tu voz tú lo que decías porque teníamos muy poquito de conocernos teníamos muy poquito de conocernos pero te vuelvo a repetir o sea eres alguien que impacta en las personas y que tienes una personalidad muy pero tu grandeza muy padre tu grandeza ante mí fue como como fíjate la MS vino y me decía Alan hay una historia tuya y mía antes de mi accidente ya venía a mi casa ya se había quedado aquí lo que fuera de gustos y mandes pero luego hay una historia de él y mía y toda la banda después del accidente pasó lo mismo con nosotros tú y yo ya nos amábamos mucho en Televisa venía yo hicimos una gran amistad una pero cuando te ibas y te quedabas en el puerto me hacías inmensamente feliz porque estaba muy sola con los niños y los niños le te pusieron una recámara o sea era tu recámara nadie te la tocaba tenías tu ropa y tu guardarropa pero además con una puerta secreta y Santi decía ¿por qué Pepe puede llegar a la hora que se le pegue la gana? ¿no que es tu hijo? es que aparte ellos me veían como si fuera de su edad pero mira vámonos un poquito atrás en algo que yo tengo duda ahora que que di esta conferencia a las mujeres empoderadas que yo les digo les decía que yo más bien les llamaría es una institución que se llama MIM mujeres impulsando mujeres y nos invitaron a hombres a hablar de nuestra crecimiento y demás como para hombres empoderando mujeres impulsando mujeres entonces yo lo que les decía yo no diría hombres impulsando mujeres diría mujeres impulsando hombres porque en mi historia de vida he sido impulsado por mujeres maravillosas que han llegado a mi vida como tú y permítame porque tengo una pregunta muy especial que no se le echó a nadie ¿cómo llegó a merecer una persona que conoces así de la nada? ¿por qué me quisiste? o sea pudiste haber querido a cualquier otra persona por eso yo les decía en ese en ese en esa conferencia que di siento que soy una persona muy afortunada porque las cosas se me han dado no sé de qué manera tan fácil yo no les puedo hablar de una historia de tristeza de ay es que batallé mucho no no sé o sea Dios ha sido tan grande en mi vida que siento yo que hago esto y me llegan las cosas yo me siento muy afortunado de que llegaste a mi vida porque me impulsaste en muchas cosas como otras mujeres que ha habido pero ahora yo te pregunto a ti ¿por qué a mí? o sea ¿qué viste en mí para quererme y apreciarme y meterme a tu casa? o sea teníamos días de conocernos me invitaste a tu casa o sea la privacidad de tu casa ¿por qué? porque ese día que yo llegué a ¿qué quiere la banda? era un aniversario de ¿qué quiere la banda? sí y yo iba a grabar a un artista que siempre era como consolidado para mí un artista de los artistas grandotes de aquella gran época y yo lo tenía sentado ahí que para mí los Tigres del Norte son un emblema internacional de la música entonces llegué tarde iba tarde el avión yo ya había quedado con Paola que tú me ibas a maquillar y cuando yo me siento y veo la paz con la que llegaste a preguntarme ¿cómo quieres tu maquillaje? yo dije ¡qué humildad! entonces yo volteé y te dije tú eres el experto hazme lo que te pegue tu regalada me acuerdo pero te vi y vi y vi que tenías miedo mucho mucho y yo creo que esa nobleza y tu miedo de quererme maquillar y no regarla en tu afán de hacer cosas bien hechas cuando veo en el espejo lo que me hiciste porque además aquí está Nora Nora te puede decir que jamás dejaba que me pusieran un solo color fuerte en los ojos me maquillaste tan hermosa Chepina que yo me vi y dije ¡ay güey! dije ¡guau! entonces dije ¡qué chingón eres! ¡qué precioso mi maquillaje! y me cambiaste mi día y para mí eso fue muy bonito porque alguien que llega a cambiarte tu día cuando lo traes todo y además traía malas noticias de Mateo era aniversario eran muchas cosas pues ok ya entendí y entonces en ese momento transformaste mi vida no solamente mi rostro sino que me hiciste entrar en mi personaje artístico de qué quiere la banda y se me olvidó que tenía una vida en Puerto Vallarta y entendí que yo siempre lo dije siempre 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 en mi corazón todo lo que uno sueña es real y tú me maquillaste como vi un maqui como yo había visto un maquillaje de Patricia Manterola aquí en mi corazón y mi cabeza lo tengo yo estaba panzona panzona de Santi y salía Patricia Manterola con unos shorts que era de qué de qué agrupación Carival de Iván salía de Patricia Manterola con unos shorts unas botas rojas hasta acá como de la mujer maravilla y la tenían así en un voy a buscar esa fotografía porque el otro día la encontré así y cuando yo la vi me agarré ese era como como un póster como un flyer chiquito de Patricia Manterola y yo dije algún día voy a ser como ella y ese día me maquillaste con esos colores y me veía como Patricia Manterola entonces yo dije wow este cabrón es un artista es un artista porque además me transformó y me sacó de mi rock and roll y por eso te llevé mi corazón desde entonces te dije tienes un gran talento bueno yo te puedo confesar algo al día de hoy analizo mucho la ¿no vas a comer o qué? ya me llené al día de hoy Ana ahorita voy a agarrar la ensalada ¿por qué comes tan poquito? porque estoy a dieta tengo que cuidarme ¿con quién vas? pues con ¿cómo que con quién? pues con nuestro nutriólogo con Edgar buenísimo el doctor Edgar muy bueno doctor no le he hecho mucho caso el día de hoy no yo ya me comí un pan de muerto ahorita te traje pan de muerto no y ahorita me voy a chingar pues cómo no pues mira yo al día de hoy tengo como una pregunta con Dios y le preguntaría lo mismo que te acabo de preguntar a ti le preguntaría Diosito ¿por qué me quieres tanto? ¿por qué me pones? digo tampoco quiero que me pasen cosas malas pues pero digo ¿por qué me pone tanta gente tan maravillosa en mi vida que no necesito ir tocando puertas sino encuentro a las personas maravillosas que me han impulsado a todo mira si te cuento ahorita rápido tú sabes la historia de mi vida pero a lo mejor mucha gente no la primera mujer que me dio algo muy grande pues fue mi madre ¿no? lo primero que me dio fue la autoestima no aparte de la vida me dio la autoestima porque tú sabes que Yolanda es una mujer que me ha aceptado como soy y me ha amado como soy y me ha querido como soy y desde niño y eso me dio la fuerza de salir al mundo y decir si en mi casa me dicen te amo y te quiero así que me importa lo que diga el mundo y eso es algo que les aconsejo a todas las madres que nos estén viendo pues no es que consecuenten a sus chiquillos ni que los malcrien sino que los hagan valer que los hagan sentir valiosos que no les digan nunca te ves feo te ves esto te ves lo otro sino buscarle la manera de que se amen bueno fue el primer personaje que me dio algún tipo de fuerza segundo personaje tú lo conoces la Toni la Toni la que lee las cartas bueno ella fue la primera la segunda persona que me dio mucha clientela que me pasó a sus clientas es una señora que lee las cartas y ella me invitaba a su casa a arreglarle el cabello digo a ella pero a sus clientas entonces en lo que tenía unas clientas yo haciéndoles el cabello ella les estaba leyendo las cartas luego aparece otra mujer maravillosa en mi vida que me ayudó económicamente para mi salón sin que yo se lo pidiera luego aparece Eli Castro en mi vida también a enseñarme el mundo de de la tele de la fama del este del otro luego aparece Jimena Navarrete que me da otro empujonzazo y así así sucesivamente han aparecido mujeres muy importantes en en mi vida que es como si me agarraran y me arriaran porque cuántas veces no has llegado tú a riarme a que haga tal cosa a obligarme casi a que haga tal cosa un día lo encontré en la playa de los muertos no pedísimo pero pedísimo y que lo agarro de las greñas díete bien cabrón lo que te voy a decir primera y última vez que tú terminas hasta las chanclas y haciendo disfiguros cabrón tú eres un personaje público trabajas conmigo en la televisión trabajas en qué quiere la banda y es la primera y la última vez que te pones hasta el perdón lo editan ay qué le hace si dejan decir esa palabrota perdón pero me salió del alma en youtube puedes mentar madres bueno pero me salió del alma pero le dije es la primera y la última es lo único que te voy a descargar ponte hasta el rabanito pero ya cuando no vayas a me hablas y vengo por ti ya decía el Santi Pepe nos avisas y nosotros vamos por ti alantro que nos digas mis hijos le decían porque mis hijos en el puerto eran muy felices porque podían manejar estando chavos oigan es que a ver les cuento un poquito de eso cuando teníamos poco tiempo de conocernos Elisenda y yo me invitaba a su casa ella vivía en Puerto Vallarta y tenía una casa muy bonita y pues me dejaba que me llevara todos mis amigos entonces nos íbamos toda la bola a su casa y llegábamos el sábado en la tarde noche nos íbamos de fiesta el sábado y yo me iba de Puerto Vallarta el martes entonces yo me quedaba en su casa el lunes y el martes y yo me iba de fiesta entonces en una de esas enfiestadas y es cierto me puse hasta las chanclas yo no sé dónde me encontró que me encontró y me agarró de las greñas y me llevó a su casa y yo iba muchísimo pero también cuéntales que luego tú te ibas a trabajar y yo con todo y lo crudo que estuviera iba a llevar a los chiquillos a la escuela como Dios me daba a entender pero los llevaba y los recogía de la escuela y creo creo José que ahí sí te digo José los niños ay es que cuando me dice José es que va a hablar en serio ajá mis hijos te agarraron un amor de hermano impresionante bueno hasta el día de hoy con el que más te ves y más convives es con Mateo pero pero Santiago bueno déjame que te diga una cosa yo con Santiago a Mateo lo quiero mucho porque yo a él lo veo como un niño todavía chiquito y lo regaño como niño chiquito en París me lo agarré pero bueno Mateo para mí siempre va a ser un niño chiquito en mi mente es el niño chiquito que conocí pero yo conocí en su etapa de pubertad a Santiago y Santiago era tremendo diría María Félix era tremendo tremendo era el flaco y si van de peda no 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 nos íbamos de peda me lo encontré en un antro y a mí se me venían y se me iban los colores yo no sabía si sacarlo de las greñas de ahí o invitarle una botella o sea saben que es la primera vez que siento cuando sientes como que ves a tu sobrino ya de fiesta que no sabes si agarras la fiesta con él o lo agarras de las greñas pero pues a mí en él me tocó una etapa de formación y yo lo quiero mucho porque he visto también su transformación como ser humano y lo quiero muchísimo entonces pues no solamente me has brindado temas de trabajo me brindaste familia me has brindado tu casa pues ha sido algo muy grande es muy padre poder ir haciendo en el camino estos lazos de cariño de una parte porque tiene un personaje que es su personaje pero cuando yo llego y le digo José necesito que te sientes y me pongas atención sabe que es cuando le digo José sabe que es algo que realmente lo va a hacer crecer lo va a abrazar pero lo va a ayudar a ayudar a otras personas entonces así llegué un día le dije Chepirrina tenemos que hacer algo para poder pagar un trasplante me dijo aquí estoy ¿qué quieres hacer? fue la primera masterclass que hicimos que fue bueno ya me ayudaba en todo porque le dije un día quiero que vengas a la cárcel ayudarme a maquillar a las mujeres porque van a a tener un reinado y quiero que vayas pero sí tenemos que decirlo hay muchas mujeres que le quitaron las ganas y le quitan las ganas a mucha gente de ir a ayudar pues yo creo que hay como en todo como en todo como en todo yo tuve experiencia agridulce con eso pero aprendes aprendí mucho y y ya ahí dejemos ese tema porque las chavas la verdad es que como todo somos las mujeres contra las mujeres somos intensas entonces le dije a Chepina vamos a empezar aquí a trabajar y empezamos a trabajar en las cárceles que es el proyecto de cultura de belleza que ahora se hace en el hogar cabañas pero ese platica como empezamos yo me acuerdo perfecto ahí les va el la alianza altruista o en otra cosa en la que también la elicenda me ha ayudado también es como a saber cómo dirigir mi parte altruista yo me siento muy comprometido con pues con la vida en general porque he recibido bendiciones que no me gustan darlas platicando por la vida primeramente mi hermana está transplantada de riñón entonces mi hermana tuvo una segunda oportunidad de vida gracias a un trasplante y su trasplante y todo su proceso fue en una etapa de mucha carencia económica en mi familia entonces fue atendida por el seguro social por el seguro social entonces que no es mala atención ojo no pues está viva es la atención de los mexicanos y hay que agradecerla y bendecirla está viva el día de hoy pero yo siempre me he sentido como con una deuda de vida con la sociedad y con Dios y con el mundo o sea que algo le tengo que retribuir al mundo por las bendiciones y cuando Elisenda me pedía que la apoyara para certámenes que hacía o cosas altruistas que requerían mi esfuerzo físico con mucho gusto lo hacía pero yo siempre traje las ganas de poder aportar algo económicamente para alguna institución un tiempo me pidió que le estuviera ayudando como con recibos de luz y de cosas ¿no? de unos asilos y de algo así de las casas hogares pero aún así yo siento que como dice ¿quién dice? San Martín de Porres o no sé qué santo decía que o la madre Teresa no sé qué ayuda hasta que duela entonces eso de andar dando boronitas y de que ay yo pago el recibito de esto y lo otro no es algo que me enorgulleciera o sea yo creo que uno tiene o sea el día que vas a ayudar tiene que ser algo que sea significativo así lo siento yo entonces no pero aparte de lo que yo le decía y siempre le he inculcado a todos los que me donan es que a veces es más importante donar lo que no tienes y qué es lo que no tienes tiempo pues no yo sí daba tiempo porque decía yo pues mi tiempo como quiera lo doy ayudar con un recibo de un pago o lo otro pues como quiera lo hago pero un día me agarré Elisenda la estaba maquillando y le dije Elisenda ¿cuánto cuesta que trasplanten a alguien? o sea yo no sabía cuánto cuesta un trasplante fíjense mi mentalidad todavía era de pues mi mentalidad de pobreza mi mentalidad de pobreza era de millones porque en mi pobreza de mi familia cuando trasplantaron a mi hermana pues uno decía es que no tengo no tenemos dinero para su trasplante pero yo nunca supe cuánto era un trasplante y un día me la agarré y le dije oye Elisenda ¿cuánto cuesta un trasplante? en este momento cuesta un trasplante no en este momento no en aquel en aquel entonces costó como 280 mil pesos el trasplante bueno alto ahí cuando me dice cuesta como 300 mil pesos no 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 o sea se me venían y se me iban los colores se los juro que quería llorar de decir ¿cómo es posible que lo ves a tus posibilidades? yo decía ¿cómo es posible que con esa ridícula cantidad le salves la vida a una persona cuando te gastas esa pincha cantidad en una tontería o en una bolsa no sé dije ¿cómo con eso le salvas la vida como dices ojo a las posibilidades a las posibilidades no estoy hablando en particular de nada por eso expliqué ahorita que en su momento yo decía han de ser millones ¿no? y ha de ser millones para quienes no lo tienen en ese momento entonces le dije ¿de veras eso cuesta un trasplante? sí quiero ayudar a alguien le dije pero no le dije pero no me los vas a donar ajá miren pedo sin hacer algo ¿por qué? pues ¿por qué no? porque en la casa tuya o sea yo sí me tomo muy en serio el papel de su mamá o sea hasta su mamá Yolanda a quien amo contó mi corazón y que ella ama a esta señora que está hablando nos amamos mutuamente y ella dice que su hijo es más mi hijo o sea yo lo parí pero sí sé que es más tu hijo porque tú lo has educado y lo has llevado por ese camino ella me lo dice y yo se lo agradezco porque realmente me agarré su papel y la neta si llego y le digo las cosas sepina esto esto pero nunca con el afán de nada malo sino de orientarlo y llevarlo por los caminos en los que no sabía enfrentar con nada malo entonces yo siempre le digo a mí no me des lo que el dinero compra no José lo que el dinero compra eso lo consigo yo tengo cuates que verdaderamente son multimillonarios dinero da cualquier cabrón no yo no quiero eso de ti yo quiero tu talento ahí cuando me dejes tu talento cuando me dediques un pinche día entero y trabajes por la causa te voy a admirar y así fue como empezamos a trabajar y entonces ahí fue cuando le dije ¿qué te parece si entonces hacemos una masterclass donamos lo que se junta en esa masterclass y yo honestamente dije y no lo había platicado honestamente dije claro que se va a juntar un dineral ¿no? porque obvio no llegamos a la meta pero yo me sentí muy cómodo porque la parte que faltó la doné yo y logramos este lo que queríamos lograr ese trasplante entonces pues hemos venido haciendo esto ya van dos ediciones que lo hacemos por tema pandemia no lo hicimos el año pasado pero pues lo hemos venido haciendo y es algo que el de Mauricio Ockman Mauricio igual no se completó el objetivo y Mauricio completó el objetivo sí en esa ocasión él completó la otra parte y ahora vamos por la tercera masterclass pero bueno el punto es que pues gracias a ello he aprendido a a canalizar no no a sentir el deseo por por la ayuda porque siempre he tenido ese gusto por ayudar pero a cómo canalizarlo y pues eso es muy padre porque pues Elisenda trabaja para varias fundaciones y eso te ayuda me ha ayudado a mí como a canalizar esa esa ayuda porque tengo un patrón que se llama Dios Padre y a él lo trato de agradar yo no agrado a ningún terrenario pero fíjate cómo al final los trabajos se van acomodando para cada quien o sea tu trabajo ha sido saber cómo administrar y cómo llevar esto y Dios me ha puesto como en el camino para poder apoyar con eso y a toda la gente que te ayuda a apoyar y eso es algo que lo disfruta de todas las viejas que has maquillado en toda tu vida celebridades de todas ¿cuál ha sido la que más te ha puesto a temblar? Jimena Navarrete voy con puras preguntitas aquí Jimena Navarrete es la que más la que más de todas las viejas que has maquillado de todas en toda tu vida celebridades ¿cuál es la que más trabajo te ha costado? la que más trabajo me ha costado Lucía Méndez de todas las viejas que has maquillado en toda tu vida celebridad ¿cuál es la más mamona? Dulce María ¿nada? Dulce María ¿y no le agradó? no, no ella feliz con su maquillaje no, no no te agradó no, no me agradó a mí nada porque muy déspota y yo creo que hay que ser agradecidos aunque sea una persona insignificante para ti la que te está atendiendo porque yo la estaba atendiendo con todo el gusto del mundo y traté de ser amable como en ciertas frases porque entiendo que también no es como que tengo que estar platicando porque están en sus cosas pero sus contestaciones eran despotas era sí ¿qué? o sea así como me estás molestando ¿por qué me hablas? y acabé de maquillarla y me retiré pero aparte también ella trató súper mal a la gente que estaba ahí con ella entiendo que todos tenemos un mal día a veces pero yo me fui con esa impresión pues espero que a lo mejor algún momento de la vida te dé la oportunidad de probar de que quizás la vea en otro punto que no tiene nada que demostrarme simplemente en ese momento me tocó un mal momento y a lo mejor ¿cuál de todas las celebridades de este planeta quieres maquillar? Céline Dion ¿sería tú? me muero Céline Dion tú tú much ¿sabes quién también deseo con todo mi corazón maquillar? hay dos celebridades mexicanas que híjole moriría por maquillarlas es este la señora Silvia Pinal y Verónica Castro doña Vero dale dale dígame chef Irina ¿cómo le hacías en Puerto Vallarta cuando andabas baile y baile conmigo entonces tres cosas me encanta y ahora ¿cómo le haces la doña? ¿cómo me decías? había días que me maquillaba ahorita que te hago el cabello oscuro yo siempre le he dicho que cuando la maquillo algo le veo de María Félix ¿sí o no? tiene ese a ver otra cosa ya me dijiste celebridades pues hay que buscarte a mi hermana la Verónica Castro que ya somos hermanas pero como Verónica hay que buscarte bueno ya me dijiste cuál es la mamerta ¿qué tal las artistas internacionales son más humildes que las mexicanas mira yo creo que debe de haber de todo porque no podemos generalizar yo creo que más bien somos seres humanos independientemente de razas pues somos seres humanos desgraciadamente si hay pues también diferencia entre la educación que recibimos entre raza y raza ¿no? pero he tenido la suerte de trabajar con artistas internacionales y y diseñadores y maquillistas internacionales y la verdad es que un trato muy fraterno son muy amables con las que me ha tocado por ejemplo yo tenía la idea de crecimos viendo a Paris Hilton y Paris Hilton para nuestra generación es desmadre un ícono un ícono pero es un ícono de desmadre y de claro pero un ícono yo creo que me imaginaba cuando tuve el gusto de maquillarla dije no pues a ver ¿cómo me va? porque si con cada artistilla de aquí me ha ido como en feria no me quiero imaginar con esta mujer ¿verdad? no hombre lo único que si me citaban a una hora y como tres horas después ya salía pero amable respetuosa ¿sabes algo que yo buscaba mucho cuando todos los maquillistas buscamos algo? o sea maquillas a alguien quieres la foto o sea quieres terminarla y quieres la foto pero tú que has estado de ese lado de las cámaras ¿qué pasa cuando te acaba alguien de maquillar? ya vas en China a vestirte y a cambiarte y sabes cómo nos quedamos los maquillistas siempre así de ay ¿qué hago? le digo no le digo de la foto o sea estás así con de que la tomo no pero aparte es un momento que a lo mejor en tu carrera en tu desmadre que traes no alcanzas a entender que ese momentito es muy grande para nosotros porque eso como vamos a enseñarle al mundo que te maquillé entonces la gran mayoría de artistas mexicanos con los que he trabajado es de que las acabas de maquillar y córrele y lo que alcances a tomar ahí como salga y París no la acabé de maquillar se fue el primer día se vistió y fue con el maquillador y el peinador ok para la foto se puso para la foto le tomamos las fotos y yo estaba así y dije se vio el tiempo de venir porque es una mujer educada como dices tú en la educación porque a mí me pasó con nunca lo había platicado te voy a dar la primicia por no meterme en problemas no lo había platicado pero démelo démelo porque lo voy a decir cuando yo maquillé a Lucía Méndez que me encanta y la adoro no podía creerlo que llegué a su casa nos citaron 10 de la mañana en una casa aquí en Guadalajara llegamos nos tardaron como media hora en pasar y cuando nos pasaron y ya tenía mis cosas listas tardó otro rato en bajar bajó por las escaleras así por ningún lado no sé si se sentía mal o estaría cruda o no sé pueden venir más tarde sí como cuánto unas 3 horas oye tú sabes cómo estoy yo de ocupado pero yo quería la foto con Lucía Méndez dije pues ni modo y regresamos a las 3 horas la lucha y yo la maquillamos la peinamos obvio lo que uno quiere al final tomarte tu foto con ella y tomarle una foto yo con todo el amor del mundo le dije no la pasamos increíble es chistosísima Lucía te puedo tomar una foto yo esperaba inmediato sí claro no me dice no mejor te mando una foto ya cuando porque era para la portada de un disco que iba a ser con alguien de música regional aquí hasta el de la la casa donde la atendimos era la casa con el que iba a cantar y su asistente o su no sé qué sería hasta se quedaron así le dijeron oye pero los muchachos se quieren tomar no 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 les mandamos una foto ya que ya que hagan pero no me pueden ver porque es para la portada y no sé qué y ya le dijo no no pasa nada pues que te la tomen no es que no y ella afirme que no y ya yo ya sabes cómo soy me agarré con él con la persona que a mí me contactó que estaba ahí y le dije a ver tú y yo quedamos en algo te dije que no te iba a cobrar y lo único que quería era una foto con ella tú verás cómo la convences pero yo no me voy de aquí sin mi foto sí porque ya era una cosa en la que tú dices ah que huevos no sí no pero regreso o sea no le estoy cobrando y no era el tiempo de las colaboraciones de ahora dije no le estoy cobrando vine a la hora que se le dio la gana y ya sabe que venimos por una foto y decirte no en tu cara bueno no sé qué habló con él el fulano total que dijo bueno está bien y ya se puso y le tomé foto y dije nunca más pero no o sea no me cayó mal no le tengo coraje ni nada porque de veras la admiro mucho y muy chistosa pero ve qué diferencia sí qué diferencia dime de todas las que me has maquillado alguna de las que has maquillado después de Elizabeth Margarita Castro Cárdenas que soy yo que digas no manches qué madriada se ve sin maquillaje sí ¿quién? Yuri ¿sí? no 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 te asustas pero también te lo juro cuando me abrió la puerta por primera vez de su hotel y la vi dije Dios Dios mío cómo es posible este suceso sí pero es de esos rostros que la maquillas y como cuando empecé a maquillarla dije ay Yuri o sea su rostro cambia pero sí está muy arrugadita la verdad ¿quién más? ¿quién más? otro rostro que yo me haya quedado visco ¿el mío? no Elisa tú te ves bien desmaquillada no manches sí yo me encanto desmaquillada este no no se me viene a la mente nadie más que yo pueda decir Jesucristo no ahorita no se me viene a la mente alguien más échame a todas las que han maquillado uy pues que se me venga a la mente pues mira Yuri Alejandra Guzmán este Itati Cantoral París Hilton Jimena Navarrete Marisol González Gloria Trevi hace muchísimos años Cristal Silva este pues las chicas de picnic que no me acuerdo de su nombre de varias ay no sé Dulce María Dulce María sí este Ninel Conde Ninel a ver Ninel como divina Ninel no pero además de que es divina verdad que es lo mismo que yo les digo una cosa me da mucho coraje que le tiren tanto sin maquillaje se ve hermosa número uno Ninel nunca ha sido desatenta conmigo es una mujer hermosa es muy amable lo que yo la he tratado muy amable no sé por qué a veces le toman fotos tan malas yo tengo fotos de ella sin editar y sin nada les prometo que es muy bonita desmaquillada yo la vi con Pepe y la día que la vi con Pepe yo volteé y le dije y es divertidísimo mis respetos mis respetos divertidísimo qué mujer tan espectacular eres y me dijo ay no me digas eso claro estás espectacular es divertidísima y muy amable entonces pues yo sí siento feo cuando le tiran tanta así porque Aylin Mujica también querida Aylin es hermosa una dorada es una linda a Niurka nunca te ha tocado la mamá niu se me hace poco con la mamá niu sí sí la amo la mamá niu es divertidísima en personas idéntica yo siempre he dicho que ustedes una de dos se amarían o se odiarían porque son iguales yo la conozco muy bien a la mamá niu trabajé con ella cuando mi novela de trasplantes de órganos con Juan Osorio en Televisa digo mi novela porque era de trasplantes de órganos y me llamaron a todo el elenco de la novela para hablarles de trasplantes de órganos porque la novela estaba basada en eso y ahí la conocí es hermosísima mamá niu Josefina ya me platicaste todo pero te olvidaste de que ahorita hay una tendencia que se llama Wendy ay la Wendy bueno es que mira como aflora que ya estamos rufles como aflora que pues vuelvo a lo mismo pero tú eres muy joven más joven que yo pero estamos somos de otra escuela yo vengo de una escuela nosotros somos de Marisela de la escuela de los artistas ahorita bueno es la el auge de los influencers y bueno de influencers nos podríamos aventar otro programa porque yo ya yo ya maquillé a los influencers más importantes de aquí digo me falta una que es este esta pero pues ya hice a Kimberly Loaiza ya hice a pues ahora a Wendy a Pau Tips y se me olvidaría quien más porque he hecho a varias pero es otra o sea es que es otro tipo de personas pero mira nada más lo único que cambia es lo siguiente en aquel entonces lo que las personas encontraban como un distractor era la televisión yo porque digo que la televisión no muere pues porque todavía está viva Yolanda y está viva Rosita y mientras esté viva Yolanda y Rosita van a seguir viendo sus noticias y sus melodramas entonces hay gente como tú y como yo que nos vamos a ver como ellas y vamos a buscar nuestra televisión para ver nuestros melodramas y ahí viene la generación que es lo que sucede que los chavos cambiaron la televisión por las redes sociales antes la gente robaba hoy son asesinos para poder robar que es lo que sucede antes eran narcotraficantes hoy son sicarios va cambiando va cambiando va cambiando y va cambiando de acuerdo a lo que estamos viviendo y la violencia que existe en todos los niveles se ha visto toda la vida la diferencia es que le hemos cambiado el nombre y que ahora todo el mundo tiene a su alcance un teléfono que es lo que sucede toda la vida ha habido desaparecidos en Jalisco mi tío hermano de mi mamá hermano de mi mamá duró 61 días desaparecido somos familia buscadora mi mami encontró desafortunadamente a su hermano un juez de aquí de Jalisco Alberto Cárdenas que en paz descanse muerto y somos una familia de buscadores que sucede que hoy lo que tienes es un teléfono entonces todo lo publicas todo lo supes y lo haces viral pero toda la vida ha existido la diferencia es que hoy lo dimensionamos desde otro punto pues si cambia simplemente de nombre yo quiero cerrar con algo al final del día todo es cíclico ¿por qué? porque a ver vamos analizando el fenómeno televisión ¿qué pasó? ok el fenómeno televisión llegó la gente le gustó lo que veía en la pantalla quiso ser como lo que veía en la pantalla llegó un momento en que la gente ya veía como tan falso eso falso en el sentido de que pues ahora eran historias creadas para que la gente se empatizara o se identificara pero llegaron las redes sociales y ahora la gente mostró su vida y la gente le interesó esto porque se volvió algo aspiracional o el mostrar tu vida ahora está pasando lo mismo la gran mayoría de personas que se dedican a ser influencers se están inventando una vida y ya no le está gustando a la gente entonces yo creo que va en ese ciclo ahora en el que se está desgastando el modelo de las redes sociales y ahora lo que quiero decirte es ¿qué tan cierto es tu pleito con la red tu personaje y la realidad con los colegas? a mí nunca me ha gustado que te enojes ni que te pelees con nadie y toda la vida he ido a ponerte unas gritizas y me encabrono de verdad yo le digo viejita arrugada celulítica pelona calva puta es mi nombre ese es de planta ese es de pila ¿no? nalgas de amentis operada y yo a mí se me resbala desde desde que entra la televisión y digo la chepina ¿cómo le hace? ¿qué tan cierto es que estás peleado con los maquillistas que aquí está dile a la raza ¿qué tan cierto es? ¿cómo está ese asunto real? porque a mí a mí me preguntaron y como tu madre respondí algo que si le gusta o no le gusta a la gente no me interesa pero yo dije ¿ustedes lo escucharon? ¿te consta a ti que Pepe habló mal de este maquillista? ¿te consta? si no te consta no eres más que otro bueno te voy a otra veleta más te voy a ser muy muy sincero quiero la neta yo no tengo problema ni tengo pleito que yo conozca no tienes tema yo no tengo ningún tema con ningún colega más que con uno y es sabidísimo entonces está al revés tienes que decir te voy a regañar solamente con una persona tengo tema con los demás no para que no digas con ninguno al revés bueno ok solamente hay un colega con el que sí tengo tema pero pues ya es algo sabidísimo y es una realidad aquí el tema es que esta persona le admiro mucho que ha manejado este asunto este pleito personal porque es un pleito personal para nada es este no es un pleito profesional desgraciadamente la gente ha transgiversado este pleito que tenemos este colega y yo hacia el área profesional yo ya lo he dicho en mis redes muchas veces el problema se dio por algo personal no por algo profesional yo lo admiro como profesional lo he dicho también en mis redes no tengo nada que decir del lado profesional pero nuestro problema se dio por el lado personal y es totalmente real y él lo ha manejado yo lo diría crudamente como yo lo veo hipócritamente pero diplomáticamente vamos a poner lo ha manejado muy diplomáticamente y yo soy alguien más visceral entonces yo si me he soltado y si digo las cosas como las pienso pero aparte de este colega no tengo problema con y te lo encuentras o te lo has encontrado si me lo he encontrado no tanto como antes pero me han invitado eventos donde él incluso ha expuesto y me ha tocado estar yo de invitado especial y nos hemos visto con mucho respeto porque cuando nos topamos en algún evento cosa laboral de maquillistas obvio no nos saludamos pero tampoco nos echamos este pues como pleito ahí el pleito se ha dado en redes siempre y quien empezó a ser maquillista tú o él no yo yo tengo más este tiempo de trayectoria pero quien te enseñó a mi me enseñó a maquillar pues mi primer maestro fue Karim Atanasio y después Hugo Alejandro Javier de la Rosa la tía Hugo Alejandro divino a mi tía y él ha sido un maestro muy importante para mí y Hugo Alejandro maquilla precioso precioso él le dio un giro a mi a mi carrera y ha sido un maestro que me dio tradición del maquillaje de ahí en más he tenido pues también muchos maestros ya quieres terminar no pues a la hora que ustedes digan no pues a mí platícame otra cosa algo algo como pues dime cómo fue la Wendy la Wendy bueno mira tú que ya me conoces sabes que no soy muy dado a ciertas experiencias que he tenido con influencers por lo mismo porque yo tengo otra mentalidad de trabajar primero del trabajo tengo mucho respeto por el trabajo y desgraciadamente los influencers de hoy en día en su gran mayoría no traen ese respeto por el trabajo o las personas que te ayudan claro porque lo que han tenido pues claro lo que han tenido es un bicho teléfono ahí hola yo soy pulanito les enseño y comienzan a sentirse merecedores y el sentirse merecedores hace que minimicen el trabajo de profesionales que están detrás de ellos a mí a mí me de veras me ha tocado estar en producciones no voy a decir de quién estuve en una producción muy importante a mí me trataron de Kimberly Loaiza me trataron muy bien en la primera producción me llevaron en su camioneta me este súper bien por eso la primera colaboración que tuve con ellos fluyó muy bien porque me parecieron muy profesionales conmigo pero me tocó ver con estos ojos cómo trataron al resto de su equipo no necesitas ser grosero con alguien o hablarle feo para tratarlo mal es la comida yo estoy acostumbrado a ir a a producciones donde te ponen un catering pero catering pero catering la gente que va a trabajar contigo les tienes que poner un catering no había catering entre los bailarines entre ellos se cooperaron y compraron papas y cosas este la transporte el transporte no sé cómo llegaron pero pues iban en otra transportación pero lo último que me tocó escuchar fue a un chico que peina con ellos este que fue a pedir que si le podían adelantar algo de dinero le contestó tan feo el el manager como como si le estuviera pidiendo un favor y yo me sentí mal porque dije o sea a mí me están tratando dando un trato como de celebridad cuando su equipo del diario los veo batallando o sea que te hace ver eso que te sientas claro y después dije y si lo pensé dije un día me van a tratar a mí así ah pues a la siguiente producción me pasó a mí lo mismo arréglatelas como puedas este la comida pésima ni siquiera se preocupaban porque en la vida me vuelvo a parar dices claro y lo platiqué y bueno se hizo viral y demás pero eso me ha tocado ver ahora con la gran mayoría de influencers y los malagradecidos también que no hay que dejar pasar de largo ¿no? yo también he conocido muchas malagradecidas que se han sentado con la chepirrina y de repente se paran y y ni las gracias dan bueno y ahora conozco a Wendy y como yo ya traigo este mal sabor de boca de otras influencers que ustedes que me ven ya saben cuántas cosas me han pasado precisamente por traer esta mentalidad de antes de que pues hasta el maquillista nos trataban bien o sea era rarísimo que a uno lo hicieran pasar hambres o si quedaron en tu pago pues es tu pago tal día y si vas de a gratis pues es de a gratis pero de menos te dieron de comer entonces ahora que fui con Wendy pues imagínense Wendy ahorita es este alguien muy importante y como no o sea a mí no me hizo ningún favor yo busqué maquillarla como no voy a querer maquillarla si es un personaje muy importante ahorita pero yo ya con la entendido de que pues pudiera ser como han sido otras personas no yo yo creo que de ella empezaba a un día estabas haciendo un en vivo ibas a platicar y nomás no platicabas y no platicabas y ya no supe qué pasó pero yo creo ah y luego te enojaste porque hay las botas tú crees yo queriendo platicar de Wendy que querías ver las botas pero no platicabas pues es que yo quería que se juntara más gente bueno pero no platicabas yo no estaba yo no estaba haciendo nada malo te voy a dar tus clases cállate cállate yo no estaba tienes que darle suspenso a la gente para que se empiece a juntar más bueno yo estaba platicando estaba esperando y yo Chepina pues ya di Chepina pues ya di y de repente empieza a maquillar a una mujer y pues obviamente y otra vez ahorita no he platicado le veo le veo las botas Chepina que pone las botas pregúntale que de las botas y decía yo ay no mami pero bueno yo tengo una idea espérate espérate yo tengo una idea porque quiero ver si coincide contigo hay mucha gente que dice la televisión está muerta y la televisión está en un stand-by y me queda claro que no es para los jóvenes las redes sociales son para los jóvenes bueno en este momento en este momento no 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 por eso te digo en este momento vamos ahorita ahorita hoy ahorita los morros entre los 15 y 25 años 30 años son pura red social de los 30 a los 60 70 somos un poquito más de poder ver televisión de poder ver entonces ¿qué hace esta mujer? número uno es una trans que entra en una casa en por televisión abierta lo que obligó a un sector de la sociedad que siempre fue sobajado a salir en televisión abierta y le dio proyección a lo más natural y real que he visto en toda mi vida que se llama Wendy Guevara ella es lo más real ante un cuadro porque en el cuadro si yo me quito las pestañas pues ya no soy y ella con pestañas sin pestañas es Wendy entonces le dio un vuelco es lo más natural para mí que existe sobre la faz de la tierra yo creo que Wendy ha venido a marcar precisamente ese fenómeno tan grande que ha hecho en la opinión pública precisamente por eso porque representa la naturalidad de todo exacto de todo y ah que ya me tengo que y como te repito porque no me viste que no traigo la boca no quieres maquillarte cabrón porque no estoy acostumbrada a que no te pintas que no eres maquillista o qué bueno el caso sí pero no soy crítico ahorita bueno el caso es de que yo ya iba con el entendido de que yo iba a maquillar a Wendy claro porque pues es contenido ¿no? y ya si me trata bien o me trata mal pues yo ya tomo ya sé cómo son no hombre me encontré con la el personaje que ustedes ven en sus redes en sus en vivos y lo que vieron en televisión esa es Wendy sin la cámara prendida no saben cómo fluyó tan padre también yo me sentí muy cómodo digo yo no sé ella que opine de mí si le cae bien si no yo digo que sí porque cotorrea más a gusto me gustó muchísimo cómo la maquillaste y le sacaste a un lado elegante que no conocíamos de ella porque es burda para maquillarse es como como la Ellie se echa las plastas y luego le hace así ¿no? pero bueno es parte de su originalidad y lo que me parece muy padre de ella le sacaste viéndolo desde el lado maquillista y quiero darle las gracias a Wendy de esto es que es como si fuera alguien tan natural y tan ligera pero a la vez con la conciencia de la de la ética profesional porque llegó Paulita su amiga y le dijimos ay pues te maquillo obviamente pues me conviene también ¿no? y quiero más contenido pero ella me dijo ¿sabes qué mi amor? no porque yo sudo mucho y se va a caer el maquillaje y para qué te hago gastar tu maquillaje que no dudo que maquillas muy bonito pero yo me maquillo sola ¿por qué no? a esta sí le gusta que la anden maquillando huevona cotorreando ¿no? pero me doy cuenta que Wendy a cada lugar donde va deja que algún maquillista la arregle qué padre porque le da la oportunidad a tanta gente que quiere porque queremos destacar también ¿no? y ella con el con el protagonismo que ahorita tiene le presta su brillo a la gente pero eso está fregón no es porque a mí se me hace muy bonito que lo digas tú Chepina desde esa humildad porque al final de cuentas por los dos son muy queridos tú en tu ámbito y en el de ella pero ella ella destacó obvio a ahorita a raíz de a las celebridades ¿no? te casas con un maquillador y lo traen para allá y para acá entonces yo veo que Vico Guadarrama la maquilla en muchas ocasiones y súper bien pero qué padre que le da la oportunidad a otros maquilladores en otros estados la neta que bueno y le es fiel a Vico cuando está en Ciudad de México por otro lado eso yo se lo analicé desde el lado profesional y por la gente profesional con la que he trabajado pero por otro lado me encontré con el personaje real o sea yo sentí que estaba con una comadre cotorreando y platicando y jiji jajaja y disfruté enormemente por último te tengo que preguntar algo bueno no sé por qué por último no pues yo te puedo preguntar lo que me me gana pero quiero saber de todos los maquilladores que hay en México a quien admiras cañón mexicano ay me pones en una posición muy difícil mexicano yo te tengo que decir dos porque en tiempo cronológico de toda la vida y a quien admiro en este momento su carrera de toda la vida mis respetos y mi admiración para mi maestro Javier de la Rosa que ha sido el maestro de todos los maquilladores que estamos ahorita el respeto y lo quiero muchísimo me ha ayudado mucho en mi carrera y es un gran maestro aparte que ha hecho a todas las celebridades que te puedas imaginar a todas las políticas y todo lo que tú quieras importante que ha pisado México Javier de la Rosa lo ha maquillado pero hoy el día de hoy para mi el maquillador más talentoso y que más me gusta su trabajo es César Mushi ¿y es mexicano? es mexicano él es de Aguascalientes y está triunfando en Estados Unidos ¿no está aquí? no él 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 vive en Aguascalientes pero también se la pasa en Los Ángeles recientemente como empezando a abrir brecha pero es muy jovencito o sea yo creo que ha de tener a lo mucho unos 30 años es súper talentoso luego te voy a enseñar su Instagram súper talentoso tú tienes un don y has enseñado a todas las personas y siempre te lo he reconocido tu talento lo compartes Josefina sin importarte nada todo lo que tú sabes lo transmites y lo compartes porque yo ya me sé maquillar en su totalidad y fíjate cómo traigo cosas Nora Elda me enseñó a ponerme las pestañas que me las pongo mejor que tú que ni yo sí tienes que admitir la neta las cejas y las chingaderas que van aquí lo aprendí de Chepi Rains y ¿quién es Chepi Rains? bueno a rato van a andar buscando Chepi Rains de Chepina Peralta este me enseñó y todo lo de aquí todo completo se lo aprendí a él a Chepi pero ahí les voy a platicar porque hice como una pausita porque yo no me ponía nada entonces entre lo que le agarré a Nora y luego un tiempo Víctor Delgado el güerito la tía güera también me echeño y lo que te agarré a ti o sea esto de aquí la caravana de acá si trae de los tres pero esto de aquí tuyo completito las pestañas de la Nora pero por ejemplo de Chepi Rains aprendí a ponerme los correctores y luego yo me los ponía con brocha y luego Nora me enseñó a ponérmelos con con quesitos con quesos entonces de cada quien le fui agarrando pero pero es un talento brutal el que me has derramado a mí para poder hasta Nora me ve ahora maquillarme y ella misma reconoce que te aprendí el 80% de mi capacidad de maquillarme bueno y ahora ¿quién te maquilló? hoy fui a tu salón a que me maquillaron ah es que no supe quién finalmente si Eric o esta ¿cómo se llama la chava que me maquilló? esta Yasmin Yasmin ah es muy buena me gustó mucho porque le dio en el clavo sí ¿no? me puso lo sí te dejó bonita así quedito así lo que me gusta a mí porque no me has querido hacer nada pues no sé por qué no es tan amargado ¿cuál amargado? pues andaba en friega tengo una coleta negra grandota hasta las nalgas hazme algo con mi coleta negra y hazme así como de María Félix ¿cuándo me? hay que hacer unas fotos hazme unas fotos en la vecindad ¿cómo antes te acuerdas? no en el salón porque ahí tengo todo para las fotos ¿aquí? ¿no te acuerdas que venías a la vecindad? sí pero ahorita ya tengo una madrola para ponerte ahí y todo bueno las luces todo ¿para dónde quieres llegar Pepe? ¿a dónde quiero llegar? fíjate que ya no quiero llegar a ningún lugar quiero prevalecer amén 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 he estado pensando mucho en justo en este en esta conferencia que di les hablé de la frase del pato zambrano que les dije yo escuché cuando dijo yo no vengo a ver si la hago yo ya la hice y me gustó su frase porque yo dije quiero llegar un día poder decir eso en en un toque de soberbia lo pensé cuando ya pude decir ya la hice ahora llegó una preocupación muy grande ¿cómo me mantengo? esa es la más hermosa porque les digo una cosa gustarle a la raza no es tan fácil digo no es tan difícil perdón no es tan difícil llegar a una meta si le echas las ganas ya sabemos que llegas a la meta pero ¿y cómo te mantienes? no como dijo Sergio Luis Zárraga ¿se acuerdan? ¿qué dijo? un instante basta para admirar pero el mismo instante va a caer los chingones están permanecer 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 que lo quieran a uno que lo respeten es una bendita bendición un día me dijo Alfonso Weitzman que también lo admiro y lo respeto mucho en una cena estábamos varios maquilladores de la vieja escuela y decía Alfonso no le deseen nunca a nadie todo el éxito no le digan nunca que tengas todo el éxito porque cuando ya tienes todo el éxito lo que queda es para abajo se me grabó tanto y ahora no quiero llegar a ningún lado porque ya llegué a lo que yo deseaba o sea no quiero escucharme mediocre o algo pero me siento donde yo había soñado pero ahora digo Dios dame la inteligencia para mantenerme bueno pues ya sé que me vas a acompañar en esta aventura que estoy próxima a iniciar que ni sabes pero ahorita fuera de cámaras te lo tengo que platicar porque ni te la sabes y te la vas a disfrutar como yo te vas a quedar así mira mudo mudo pues ya corte para que me cuente ya despídete de la raza oigan pues muchas gracias gracias por habernos acompañado en esta entrevista yo sabía que iba a salir algo muy padre porque pues la licenda es muy buena para sacarle uno las cosas y gracias gracias por su tiempo sigan por favor el canal de licenda siempre tiene invitados que aportan muchísimo y pues nada hay que apoyar a la gente que queremos y si ustedes están aquí porque me quieren a mí o quieren a licenda apóyennos en nuestras redes sociales acuérdense de compartir este video y ponerle like amén ya lo dijo la Josefina yo a usted le recuerdo que la única sustancia en esta vida es el amor vaya y ponga de moda el amor vaya y ponga de moda el amor sea agradecido porque el de arriba todo lo ve y en el automático el agradecido miren línea derecha decreto divino bendecido que tenga usted buena noche este es el mundo de la Eli Castro ahora con mi chepirrina que amo respeto y admiro pero profundamente y estoy inmensamente agradecida con Dios por tenerlo en mi vida como un hijo más te amo chato gracias 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 gracias